Como has podido ver recientemente en Indonesia, el efecto de la licuefacción es devastador, pero ¿hay alguna forma de sobrevivir a este fenómeno si ocurre en tu ciudad? Seguro que recuerdas las imágenes del satélite de las casas siendo engullidas por la tierra en Indonesia. Esto es la licuefacción. La licuefacción geológica es un fenómeno por el que los terrenos, antes firmes, se convierten en una especie de masa líquida que se traslada, grandes extensiones llevándose todo lo que encuentra a su paso. El origen de este fenómeno suele estar en un terremoto, que ocurre con anterioridad y agita el suelo, produciendo que las bolsas de agua se rompan y se mezclen con la tierra por debajo de la superficie. Como ves en este modelo, lo que ocurre es que la tierra pierde resistencia y se empieza a comportar como un líquido denso. ¿Has visto lo que pasa con las casas? Pues lo mismo ocurrió en Indonesia. A salvo que, en esta ocasión, se vio agravado por un tsunami que arrolló parte de la costa y facilitó la entrada de agua. Pero este no era el primer terremoto de Indonesia. Desde el siglo XVII, fecha en la que empiezan los primeros registros, esta zona del mundo ha sufrido innumerables terremotos y tsunamis, convirtiendo a esta isla en un continuo ir y venir de tragedias naturales y periodos de reconstrucción. Y es que Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, que discurre por los océanos Pacífico e Índico, tocando de lleno a todo Centroamérica, México, Colombia, Ecuador, la costa oeste de Estados Unidos, Japón, Indonesia y Nueva Zelanda, entre otros. El nombre de Anillo de Fuego no está puesta a la ligera. En esta zona se concentra el 90% de la actividad sísmica del mundo. Imagínate, de cada 100 terremotos, tsunamis o movimientos tectónicos, 90 suceden aquí. Esto es debido a la tectónica de placas. La Tierra está dividida por grandes placas continentales y oceánicas que están en continuo movimiento. En la zona del Anillo de Fuego, las placas de Nazca y de Coco se hunden bajo la del Caribe y otras bajo la norteamericana. Por otro lado, la Placa del Pacífico colisiona con pequeñas placas que se encuentran por las Islas Marianas o Filipinas y esas colisiones son las que provocan los terremotos, maremotos, tsunamis, erupción de volcanes y la liquefacción. Además, si a esto sumamos que en este cinturón se encuentra el mayor número de volcanes activos del mundo, 452 nada menos, el resultado es que el Anillo de Fuego es, sin duda alguna, la zona del mundo con más posibilidades de sufrir un desastre natural de consecuencias catastróficas. Como ejemplo de la virulencia de esta zona está Yasur, un volcán activo con su caldera y sus lenguas de lava, localizado en Vanautu, una pequeña isla del Pacífico cerca de Australia y por increíble que parezca, se puede visitar. Pero sigamos con lo que nos interesa, la liquefacción. Aunque este fenómeno es imposible de prever, de la misma manera que no se puede por ahora saber cuándo va a ocurrir un terremoto o un tsunami, sí que podemos conocer la composición del suelo y reforzar las estructuras de los edificios para que no sean tragados por el terreno. Pero imagínate que vas paseando y de pronto el suelo empieza a licuarse bajo tus pies. ¿Qué podrías hacer? Pues más bien nada, salvo correr y tratar de salir de la zona de influencia del fenómeno. Lo que sí te podemos contar es lo que no debes hacer. No entres en un edificio, lo más sencillo es que se vea succionado por el terreno. Tampoco trates de escapar en coche porque probablemente la carretera se abra bajo tus ruedas. Olvídate de coger nada de tu casa porque no tendrás tiempo. Y sobre todo, mantén la calma todo lo posible para tomar las mejores decisiones rápidamente.